Muy buenos días, una linda tarde y una feliz noche tengan todos. Los que me conocen saben que mi nombre es Leonel, pero para ti si quieres encontrarme en YouTube todo lo tienes que escribir TaiFolio y podrás acceder a mi canal, ahí podrás ver mis videos, mis reviews a los lugares donde voy, de esa forma tu y yo nos iremos conociendo un poquito mejor. Si quieres me das un like y si te suscribes verdaderamente te lo voy a agradecer. Pues nada, let's do it. Es la primera vez que yo hago esto, no tengo ni idea, pero bueno. Con lo que veo me parece que uno primero y otro después. Un poquito de viento. El lugar se lo digo nuevo porque yo sé que estoy en Los Poconos, Pensilvania, pero no me sé el nombre del lugar. Lo mal a mí, ahorita les cuento realmente donde geográficamente se encuentra este sitio. En este pequeño video les voy a mostrar donde fue que renté el kayak, hasta donde pude llegar y como fue que regresé. El lago lo pude encontrar, se llama Big Boulder Lake en Kitter Township, Pensilvania. Vamos a ir hasta allá, de forma virtual. Aquí está el lago. Aquí está el lago. Rapidito. Donde fue que yo comencé supuestamente a remar. Vamos a añadir un punto aquí. Yo recuerdo que fui por toda esta orilla. Me llamó la atención la pequeña islita y fui hasta allá. Vamos a añadir otro punto acá. Y de ahí tuve que regresar, di mi vuelta, pero regresé por aquí. Entré por aquí. Recuerdo bien claro que entré por aquí. Por el área cercana de Los Bañistas. Eso fue todo. Una distancia pequeña, pero ustedes van a ver qué fue lo que pasó después. Créanme que para no ser primera vez, no estoy mal. Es por mi vida lo he hecho. Y da un poco de miedo, porque hace rato que yo no he dado. Se volvió acá. Vamos a ver qué está pasando aquí. Esto me parece que va aquí. Me gustaría llegar a una pequeña islita que hay allá. Pero creo que el agua no me va a dejar. Y se me olvidó darme el reloj. Es increíble. Estoy en el agua y no me quiero mojar. Esto es nuevo para mí. Estoy tratando de hacer lo mejor. Bueno. Aquí está la... Mi propósito lo cumplí. No me gusta abandonar lo que me propongo. Tampoco de un grupo. Recicito lo que los hemos pinchado. Aquí está. Aquí está. Se me gusta darle la ветra. También está en el asunto. Elポmenta. Llegue, el fondo está bien bajito, miren, puedo poner, me puedo parar aquí, ese es el fondo. Vamos a irnos antes de que me moje, si me da tiempo. El agua está ahí, miren, quiero irnos, no me vamos, no quiero irnos. Vamos a apurar. Vamos a apurar. Vamos a apurar. No quiero cuando. Vamos a apurar. Vamos a apurar. un aguacero en el medio de un lago vamos a darle lo más rápido que yo pueda diría mi abuela a ti te encanta el peligro si te perdes no si te 없어요 te p 여러분 siguen sobre como lo que no quería me pasó lo que no quería No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.